Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy como pueden ver tengo dos cajitas, tengo dos lamparitas que quiero mostrarles que me encantaron, son unas lamparitas que las compré para la escalera, yo tengo en la escalera color madera y me gustó mucho esta combinación, por eso las pedí en Aliexpress las voy a dejar abajo en la cajita de descripción por si les interesa el link directo del producto no recuerdo el precio porque las pedí ya hace bastante y pedí otras más que van a ver en mi canal, pero se las dejo abajo por si quieren ir a verlos, miren que bonitas que están es un color nórdico, modelo nórdico en color madera y aquí nos trae por supuesto la parte es para poner la lamparita en color blanco que se ve de muy buen material, si ustedes lo pueden acomodar, aquí nos traen los tornillos, el soporte, viene todo preparado, todo lo que necesitamos para instalarla lo tenemos aquí y simplemente lo que hacemos es pasar los cablecitos por acá, por supuesto, hasta ya vienen cortados los cables, miren, vienen cortados los cables separados para directamente colgarlos y así es como quedaría, les damos por supuesto la dirección que queremos y así es como quedaría, la verdad me parecen súper lindas y delicadas para un piso de madera o mismo como tengo acá, que tengo un piso de madera, colocarlas, acá yo tengo todo madera y blanco, me parece que queda súper lindo y súper delicado, muy muy bonitas, me encantaron y de estas pedimos dos y aquí nos trae todo lo que necesitamos, tenemos el soporte, tenemos aquí los clavitos, tenemos esto, bueno, todo lo que se necesita para colgarlos, pero la verdad que está preciosa, muy muy linda, la verdad me encantó y me gusta que a pesar de haberlas comprado en Aliexpress, viene sumamente preparada para ya directamente colocarlas. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video, bye.